Música 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 Que pasa chavales, os voy a llevar hoy un sitio espectacular que se llama Retortillo y me han dicho a mi ahí que hay muchos animales que podemos ve a ver cuantos vemos, cuáles son los que vemos hostia tío, hostia, hostia para, 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 para mira, mira lo que no me he encontrado ahí, mira mira lo que no me he encontrado ahí, graba, graba ahí graba ahí mira yeeey yeeey que pasa, mira, mira, mira como nos saluda yeeey bueno vamos a seguir que que se nos pasa el día adiós eso que acabamos de ver es un mulo, lo usan para las labores agrícolas y es que dice que son muy muy buenos para trabajar bueno eh nos vamos a adentrar ya en la selva a ver que nos depara y y mira que bonito, mira que bonito mira que bonito ahí ahí llevo a mi pirata ya 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 estamos en el amazona vamos a encontrar la serpiente más peligrosa del planeta la víbora retortillera que esta si damos con ella va a ser la puta hostia la puta hostia la puta hostia la víbora retortillera es una especie que esta en peligro de extinción si damos con ella va a ser la puta hostia, la puta hostia, lo que yo te diga, que eso escupe y dura 5 minutos, 5 minutos y el letal, el letal, el veneno, de todas maneras hay varias plantas que intentaremos buscar algunas de ellas que pueden actuar como antídoto, mira, mira chavales, chavales, mira, mira, mira esto es mierda, mierda, mierda pura, mierda, 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 mierda pura del hurón de los bosques, del hurón de los bosques, una pasada tío, una pasada, una pasada, que caña tío, que caña, y yo tío, esto suele pasar, sanguijuelas, estos son sanguijuelas tío, mira, mira, acércate, 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 mira, sanguijuela tío, sanguijuela, sanguijuela tío, madre mía, madre mía, y yo, y yo, ven, ven, corre, 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 mira, graba eso, graba eso, graba eso, graba eso, tío, la víbora retortillera, La retortillera Tío, esto es dificilísimo de encontrar Tío, dificilísimo, dificilísimo La más peligrosa que hay La más peligrosa que hay Mira, chamano Mira, mira Mira, mira Ven, corre, 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 corre Ven, ven, mira Tico, no Que te pica, que te pica Mira, mira Mira Ven, ven, corre Corre, corre Corre, mira Me ha picado, me ha picado Ten cuidado, no te acerques El antídoto El antídoto Me ha hecho mucho Me ha hecho mucho Me ha hecho mucho Otra, otra Otra, otra Ven, ven, ven Ven Mierda del hurón de los montes La mierda del hurón de los montes Pues bien Pues bien, hemos encontrado aquí Las camas Como podéis observar Están hechos el terreno Los pepardos Los pepardos Los pepardos Los pepardos Asqueroso. World Wide Chuma. Al final, hemos conseguido atrapar a la víbora retortillera. Una de las especies más peligrosas del planeta. Ha sido pura casualidad habernos la encontrado y estoy orgullisísimo de ello. Me ha picado aquí, pero bueno, me he tomado el antídoto. Gracias al antídoto del hurón de los montes, he conseguido el final. Mirad, que pena más que se quede la secuela, mirad. Tío, qué caña, pero tengo la adrenalina. La adrenalina a tope, a tope, a tope, a tope. Tío, la víbora retortillera, tío. Qué caña. ¿Eh, chicos? Me he encontrado la víbora. La víbora, la víbora. Bueno, amigos, nos despedimos del programa de hoy. Haremos un próximo episodio. Si te ha gustado, suscríbete para no perderte los próximos episodios, que merecen la pena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!